Encima, al comienzo del show, empezaban todos a cantar peor, ¿viste? Es algo que me salía, la verdad que muy contenta. Bueno, y vos, en lo personal, ¿cómo estás? ¿Qué balance ya ahora, a horas precisamente de haber terminado el carnaval? De todas tus actuaciones, de todos los shows. Yo la verdad que muy contenta con los premios también de Copa. Creo que eso fue lo más lindo. Bueno, todos están felices, los chicos, la comisión. Y vos en particular, ¿qué te parecieron los otros premios que fueron dados? ¿Te pareció justo? ¿Coincidís en el criterio? ¿Qué pensás? Sí, 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 la verdad que yo no vi nada. Creo que vi una noche solo una protesta de araberá, pero no pude ver las otras conversas, la verdad. Pero, la verdad que, como te digo, muy feliz porque la mayoría llegó a mi comparsa, así que... Impresionante, 10 premios Copacabana. Impresionante Copacabana, impresionante. Y los embajadores. Y los embajadores. Claro, sí, muy buen desempeño de Copacabana este año, ¿no? Realmente es para estar contentos. Sí, muy contentos, la verdad que yo estoy muy feliz por ellos, porque somos todos amigos, son mis amigos, así que súper felices. Y a nivel personal, en tu desempeño como bastonera, ¿qué balance haces de tu actuación? ¿Pensás que pudiste haber dado más? Sí, obvio, yo soy muy autocrítica conmigo, así que sí, obviamente, después de los videos que veo, digo, no, bueno, acá esto puedo mejorar, pero, pero bien, la verdad que yo disfruté con los chicos y creo que eso es lo más importante. Ahora, ¿no es un poco raro que saque mejor bailarina y siendo bastonera, digamos? O se puede, esas cositas que son raras de este año que salieron así nomás, digamos, todo se acepta y obviamente bien recibido, pero... No, hace muchos años que está este ítem. Ya sé, ya sé, pero que vos, siendo bastonera, saques mejor bailarina, porque no sería que ella compite como... Costanza pensó lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó con Carito. Carito también. Sacó mejor bailarina y ganó la... Ganó bastonera. ¿Por qué se fue? No entiendo. No, no, pregunto por qué... ¿Qué te parece, Agustina? ¿Te gustó, Pedro? Me encantó, creo que fue la revelación este año de Copacabana y de todas las bastoneras. La más joven de todas. Mucha frescura, mucha frescura. Mucha fuerza. Mucha frescura, una linda actuación. Igual todas, para mí un desempeño espectacular, ¿eh? Todas las bastoneras, a mí me encantaron todas. Fue la única nueva igual, ¿eh? Bueno, sí, pero bien, digo, me parece. Inclusive, ¿cuándo fue la noche de la propuesta de casamiento? Ay, Nico. ¿De Nicolás? Sí. La ante última noche, creo que fue, ¿no? La ante última noche. Sí. ¿Cómo fue eso? Viernes. Yo es verdad que no sabía nada. Yo sabía que la había propuesto antes, digamos, pero pensé que era un chiste, que no sé. Y después escucho y yo me quedo, y yo me quedo re sola, así. Ay, dale, popo. Y, bueno, ahí está el video todo, así que, re contentos. Qué bárbaro, ¿eh? Que hasta ese momento, hasta eso se dieron el gusto de... Sí, 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 la verdad que... Bueno, con respecto al futuro, vos estás confirmada para el 2023, digamos, cuando vuelva la competencia. ¿De bastonera? Sí. No, no sé. ¿Cómo no se lo decía? No sé, recién termina. No, no sé, la verdad que... Es como un ensayo este para vos. Y, bueno, entonces, ¿pero a vos te gustaría, entonces, volver a hacer, ocupar ese lugar? Sí, la verdad que no sé todavía. Recién es como muy reciente todo, pero sí, yo creo que sí. Puede ser. ¿Cómo la aseguraste? Realmente, en el caso de ustedes, lo que más, yo creo que sí, lo que pasa que es un compromiso, que muchos meses antes tenés que intensificar los ensayos y todo eso, digamos, ¿no? Es una responsabilidad física también, obviamente, es un esfuerzo físico, pero sí, obviamente, yo, la verdad que con los chicos la mejora, así que sería muy feliz volver a ocupar. Bueno, decía cómo la ajustó, cómo la ajustaba. Mirá cómo sacude ahí el espaldar, no se cayó nada, esta vez es impresionante. Este movimiento fue, no sé, no sé cómo nadie me metió. Yo tengo una pregunta para Abus. Mi mamá me dice que salía a volar yo con él. Tengo una preguntita. ¿Qué te faltó para decir, tengo que ganar mejor bastonera? ¿O qué crees que te faltó? Claro, ¿qué te faltó? Y, no sé, la verdad que yo creo que es opinión, digamos, de cada jurado, no sé, la verdad. Tampoco me pude ver yo completo, ¿viste? Eso fue lo que vi. Pero sí, yo creo que por ahí también hay partes, digo yo, lo que me vi, que me cansaba mucho, el zapato. Después, la última noche ya cambié el zapato, porque ya mis pies me sangraban, literalmente. Pero bueno, son cosas que también es mi primer año, voy a ir aprendiendo, supongo. Además, la cabeza, aunque uno no quiera o no le parezca, juega de otra forma cuando dice, bueno, no estamos compitiendo, es un carnaval sin competencia. Vemos que cuando uno se prepara para un carnaval con todos los condimentos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, al principio era así, o sea, detrás no hay nada de puntaje, no hay nada. Y después, obviamente, se fue cada vez agregando más cosas, sí, a incompetencia. No le faltó nada, sin duda fue lo mejor, dicen acá. Bueno, mensajitos para ella. Saludos a mi princesita, como le digo, la amo, la amo, sin duda, es una velerina maravillosa, dice Cecilia Noemí García. La tapé. Conozco su desempeño desde muy chica y es una persona que se capacita constantemente. Rosy Martínez dice, te mando muchos besos y abrazo, Agustina. Vamos, que tenemos que romper este año con la batería legendaria, te queremos mucho. Gracias. Llegó Gonzalo y me hizo así. ¿Qué onda? Está todo mal acá entre ustedes, ¿eh? Sí. La única foto que le sacaste peor es que a las mías, te digo. Así, tirada del carro. Yo te voy a contar algo después, Gonzalo. ¿Ah, sí? Sí. Es un capo. ¿De dónde le vi? Bueno. Lo que pasa es que vos, Agustina, es la ventaja, vas a tener la ventaja que no van a tener nadie, que es muy difícil que las comparsas tengan, de estar dos veces. Y la tuvo Costanza este año. Pero Costanza ahora... Costanza ya estuvo el último y estuvo un año... O sea, hay que darle también un changuí a Agustina. Para el año que viene ya vas a saber todo lo que tenés que ajustar, los tiempos, todo lo que se viva. Frente a la misma, ¿no? Costanza ya varios años fue, pero frente a la universidad fue el segundo. Y vos vas a tener el segundo. Vas a tener... Ah, sí, sí. Y la que salta también estuvo como cinco años. ¿Quién? En Pacavana. ¿Quién? ¿Cómo? ¿La que hacía el Malambo? Y decí los nombres, porque la gente acá no lo sabe. Malambo. La que saltaba mucho en Copacabana, la bastonera. Fue cinco años bastonera de Copacabana. Así que Agustina tiene que venir. La anteriormente fue... Está hablando de Melisa Torres. Está hablando de Melisa Torres. Nos mira desde Hollywood ahora, no sé... Desde el Golden Gate. Nos mira a nosotros. Desde el Golden Gate. No extendamos la bronca al mundo. Sí, por favor. Quedemos. Bueno, Agu, y ahora regresando a tu vida, ¿qué haces de tu vida? ¿Estudiás? Sí, el lunes empecé a cursar. Todo brillito tenía en la facultad. Tengo todavía. ¿Qué estudiás? Nutrición. Nutrición. Ah, dijiste. Ya sí. Sí. Dura. Dura. Atender a toda la mesa. Atendernos, por favor, acá. Dura. Volví. El post-carnaval nos dejó medio... No. Muchos nutricionistas hay en el carnaval, ¿eh? Sí. Está Agustina Aguiotti, ¿no? Claro. Sí, sí. Una tirón. 3.500 comporteros. 3.500 integrantes. Sí, sí, sí. Muchos nutricionistas, muchos abogados. Hay muchos médicos, muchos bomberos. Decí otra nutricionista si vos sabés, a ver. Agustina. Agustina. Ponelo de encuesta. ¿Ustedes querían encuestas? Ahí está la encuesta. ¿Cuántos nutricionistas hay en el carnaval? No. ¿Cómo va a haber dos nomás? Bueno, vamos a averiguar. Déjame ahí, por favor. Pocas nutricionistas. Pero Agustina es la mejor aspirante. Agustina, contanos, a ver, ¿qué te pareció, qué balance haces del carnaval de corrientes? ¿Cómo te trató el final de la fiesta? Bien, bien. Yo creo que bien. Como dije, no me pude quedar igual. No vi mucho el tema organización ni nada de eso. Yo era entrar a bailar, yo era entrar a bailar y irme, pero bien. Yo creo que también con esto del tema de los incendios después se fue ayudando. Mi comparsa también ayudó mucho. Entonces yo creo que también fue un carnaval presente en todos esos problemas que hubo en el medio. Así que bien, yo creo que bien. Bueno, ¿a qué te dijo la colo cuando se encontraron? No sé, ¿cuándo hablaron? ¿El domingo? Sí, yo en realidad no entendía nada porque yo no estaba mirando, yo no estaba escuchando el escrutinio ni nada. Después del corso nos fuimos a una quinta con los directores a festejar. Y estaba sin internet, sin wifi. Y entonces de la nada empiezan a entrar mensajes, felicidades, felicidades. ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? Ahí me enteré y mandó un audio a la cola grupo leyendo todos los premios. Yo le dije, bueno, no terminaba más el audio. Y ahí estaba yo, así que feliz. Ella también, re feliz. Así que después le mandó mensajes, nos mandamos mensajes. Qué bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo viviste cada una de las noches? ¿Se sintió el calor? ¿Te pareció largo? Yo he transpirado, yo he salido agua, sí, 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 mucho calor. Encima, este año no hubo ningún día de frío, siempre el año. El último es agónicamente. Sí, yo no sentí nada. Yo sí lo sentí. Dígame que con ese traje se hace la diferencia. No, yo no sentí. Siempre hay un día que hace frío que tenemos que andar con campera o con el tocado que eso te vuela. Pero este año no, este año todos los días calor. Hubo unos días sofocantes hubo. Demasiado. Inclusive el señor Federico Molina se descompuso un día. Sí, mucho descompuesto. Hugo Diego Torres también la primera noche. También, también. Sí, 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 muy descompensado. Y yo al último me caí. El último te caíste, el pasillo de Néstor Buscemi. Nos asustamos todos, porque encima pusieron en un grupo que te rompiste todo. Pero si Jesús tropezó, no va a tropezar Néstor Buscemi. Un tropezón es caída en mi caso. ¿Y cómo? ¿Qué te pasó con Tampo? Y me caí. Me tropecé por las bandas que están ahí en el pasillo y las barandas, no sé cómo. ¿Y dónde te golpeaste? La rodilla. Ay, chamilla. Caí de rodilla. ¿Pero estás bien? Más o menos. No, hablemos de... Tenés que descansar. El pasillo Néstor Buscemi está ahí en lo alto, el pasillo Néstor Buscemi. Va a quedar... Hay que entregar una distinción. Ahí está. Bueno, Agus, felicitaciones de nuevo, la verdad, a vos y a todo Copacabana. Nosotros creímos y confiamos desde el minuto que fui al Club Córdoba, ¿te acordás? Sí. A la presentación de Copacabana. Acuérdate de mí. Es de club. Acuérdate de mí. Acuérdense. Gracias, gracias a ustedes por el apoyo desde el día uno, la verdad que siempre... Mucho ensayo, mucho ensayo. Sí. Cuando fui al Parque Hipódromo y vi el ensayo general, no podía creer la cantidad de gente que era. Son muchos. Sí. Demasiado. Espero que sigan, se mantenga para el año que viene esa cantidad. Bueno, más mesajitos para... Felicitaciones a la gente cordialísima también. Sí, sí, sí. La verdad, impresionante. Me encantó lo bien que se acoplaron, que entendieron... Bueno, estuvo Fernando Fernández ahí coordinando eso, que también hizo un buen trabajo porque tenés que, como decíamos siempre, ensamblar una comparsa dentro de la otra y que no quede como un parche, digamos, hubo como una línea ahí de colores. Y no están acostumbrados primero a la extensión del corzódromo, digamos, ¿no? Y después cómo se camina la... se circula, digamos, el desfile, cómo tiene que ser. Ahora verá, hubo noches que pasó corriendo. Sapucay, como siempre, hubo noches que pasó corriendo. El señor Facundo Camino, que se enoja conmigo, pero ellos terminan el show frente al jurado y van corriendo. Y así sucesivamente. Bueno, más mensajitos para Abus. Leemos un par. Abus, por un punto no ganaste el premio, pero a todos los que fuimos a ver lo tuyo fue todo lo que está bien. Perdón, ¿eh? Ay, gracias. Milly Méndez dice, nos rompe todo con tus bailes en la batería, sos la mejor amiga que tenemos en la agrupación. Y tenemos los mejores presidentes, que es Marcelo y la Colo. Y los mejores directores que se rompen para que aprendamos todos los ritmos y cortes, dice Milly Méndez. La verdad, los directores. Sí. Bueno, y aparte con Ángel, que es un showman, que se tira al piso. Ángel, vos tenés mi edad ya, Ángel. Andá pensando. Todos me preguntaban por Ángel. Todos. Y por ahí se tiraba y se quedaba él y vos te ibas para otro lado, pero... Yo no lo veía yo. Hay veces que me daba vuelta y lo veía Ángel en el piso y decía, ¿qué? Ángel. Después había noches que me decía antes, Agustina, hoy no vamos a hacer el show del pandeiro. Hay otro día que me venía con el pandeiro. Bueno, hoy hacemos el show del pandeiro. Qué bien. Me ha enseñado ahí cómo tirar el pandeiro, pero no me salió, así que... Eso tenés que ensayar, entonces. Hay un mensaje para Agustina. A ver. Dice, saludos a mi princesita. Como le digo, la amo, la amo, sin dudas, una bailarina maravillosa, Cecilia Lomí García. Sí, ya leí ese hoy, temprano. Bueno, Agu, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, gracias por estar conmigo este año y apoyarme. Pero por favor, vamos a seguir todo el año. Y por muchos más. Un placer acá tener a los mejores bailarines de Copa. Lucio. Gracias, Lucio. Gracias, Agustina. Pero decime si no está parecido a Lucio. ¿Qué? Tenés que bailar igual que tú. Bailo muy bien. Ahí está, que no les apoteo. Ahí está. Bailo muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, puede ser. Voy a volver al carnaval de 2023. Ahí está. Cuerpo de baile. Voy a entrar en araberá. No, dúo con Agustina. No, no. Tengo que hacer dúo, eso me lo voy a dejar de bailar. Voy a entrar en dúo. Pero nosotros somos portabanderas, ¿no te acordás, Andrea? De Cambacuado. De que... Me acuerdo, pero no tenemos, nadie nos llamó. Nadie nos llamó. Cambacuado. Pausa, señoras y señales, y seguimos recibiendo a los ganadores de la edición 2022. Historia de amor sin final, la diosa de mi carnaval, por esplendor, como es el sol, creyó Cristo en Paraná, como agravada llegó. ¡Seis décadas de puro amor, pasión y carnaval! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, pa! ¡Eh, eh, 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 ah! La fundadora del carnaval, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!